Si está en Mundo Drama Es porque es buena Sil Sil Rujan, todos están en casa, nos pueden ver ¿Y qué? Algún día ellos sabrán lo nuestro Sí, pero Este no es el momento Y tú dijiste Te pedí que no le dijeras nada a la abuela Pero tú le dijiste todo a Pari No No le dije nada sobre esto a Pari, Rujan Pero Pari estaba diciendo que Le dije a Pari que no era feliz en mi relación con Vir Pero no le dije que estoy enamorada de Gracias a Dios que no le dijiste Pensé que Pari ya sabía sobre lo nuestro Y nunca se sabe Que podría salir de mi boca de repente Y ocasionar un gran problema Rujan No quiero contarle a nadie sobre nosotros aún Lo haremos en el momento en el que sepa que Vir está bien Esperaríamos hasta El momento en el que Vir no esté Tan preocupado como Lo encontré hoy Creo que será mejor mantener Oculta nuestra relación Por ahora, Rujan De acuerdo Dime una cosa Nosotros solíamos discutir Y te he lastimado mucho Entonces, ¿cuándo te enamoraste de mí? Mishti, me enamoré de ti Cuando te vi por primera vez Yo no tenía lugar para quedarme Y la abuela estuvo de acuerdo en que me quedara aquí ¿Y sabes cuál fue la razón más importante? ¿Para que yo lo hiciera? Tú Yo pensé Que podría verte Todos los días Hasta que te casaras Incluso si Peleabas conmigo O te enojabas Por cualquier cosa Porque te hice mía En esa primera mirada Radhika Tu querida Mishti Es una mujer muy madura En lugar de traicionar a Vir Ella Decidió finalizar su relación Debes pensar que al menos Ella no lo traicionó Mishti decidió no casarse con él A pesar de toda la presión que tenía Confía en ella Ella nunca podrá Hacer nada incorrecto Tan pronto como ella se dio cuenta De que no amaba a Vir Y que no podría seguir con esa relación La terminó La terminó Ella pensó que Hacer eso era lo correcto Escucha Entiende a Mishti Trata de Comprender sus sentimientos Cometió un error al no consultarte Pero Tal vez pensó en ti Pensó que Te lastimaría mucho Saber de esta situación Pero De alguna manera Ella estaba segura de que Su abuela La apoyaría con su decisión ¿Sabes? Radhika Lo que sea que haya pasado no fue tan malo Dime que es mejor Que una relación termine Antes del matrimonio O que termine después No te he dicho algo más Cuando ella Tuvo esa Gran Discusión con Vir Mishti fue a buscarlo a su oficina Pero él se negó a recibirla Ella fue a verme mientras lloraba ¿Ella fue a verte? ¿Qué fue lo que te dijo? Ella solo me hizo una pregunta Me preguntó si Realmente ama a Vir Francamente, Radhika Me asusté después de escuchar eso Pero para que se sintiera mejor Le dije que Es la hija de Mauli Y que nunca haría nada indebido Y también le dije Que por supuesto que ella ama a Vir Pensando en eso No pude dormir esa noche Y unos días después Le pregunté si las cosas Estaban bien Luego de eso Ella me dijo algo Pero Radhika supe que Su corazón le decía algo Y su mente Le decía algo diferente Ella no estaba segura Estaba confundida No podía pensar con claridad ¿Qué podía decirme? Pero ahora Que ella sabe lo que quiere Y que tiene todo claro Tú en lugar de entenderla Tú estás enojada con ella Pari ha logrado comprender a su hermana Ella es la más joven en casa Ella la apoyó Y le dio coraje Asegurándole que pasara Lo que pasara Ella siempre estará Paramixti Escucha Radhika Debes tratar De entenderlas Ellas te necesitan En un momento crucial Como este Si estás pensando En lo que dirán Entonces debes olvidarte De eso No deben importarte A los demás No me interesa La opinión De los demás Cuando la felicidad De mi familia Está en juego Nunca me ha importado La opinión De los demás Pero tú Eres culpable Debiste haberme contado Sobre esto Anteriormente A Sukhmani Y yo no habría Actuado de esa manera Oye Radhika Pero ¿Qué quieres decir? ¿Por qué me buscas Cualquier excusa Para acusar A los demás? Escúchame bien Todo esto Ha sido tu culpa Así que debes Aceptarlo ¿Pero qué te sucede? No quiero hablar contigo ¿Por qué? Misty y Pari Trataron de convencerme Pero No cedí ¿Qué pensarán Si cambio de opinión? Ve a pedirles Que lo hagan de nuevo Abuela 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 Abre la puerta Por favor Abuela 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 Te amo Te amo Te amo Te amo Por favor Olvida tu enojo Por favor Por favor Por favor De verdad Lo siento Radhika Es suficiente Vamos a comer ¿Ellos se esforzaron Solo por ti? Vamos Gracias Vamos Vamos Mishty ¿Dónde estás querida? Tu abuela Ha venido a comer Ven y atiéndela Por favor ¿A dónde vas? Si sales de mi habitación Todo el mundo se enterará Oh no ¿Qué haré? Estoy atrapada ¿Atrapada? Esta es tu casa El balcón Se conecta a cada habitación Muy inteligente Sí, muy inteligente Vamos ¿A dónde vas? Si vienes conmigo Sabrá que estábamos juntos Ve a tu habitación Hola En los comentarios Suscríbanse Y déjenle a la campanita Bye Me pregunto ¿Dónde Está Mishty? Quizá está En su habitación La buscaré No, no Espera Iré por ella ¿Mishty? Ya voy Ya voy Mishty, recuerda Te dije que Nunca te juzgaría Sin importar lo que hicieras Hoy no preguntaré nada Además Recuerda una cosa Cada vez que me necesites Estaré para ti Siempre estaré a tu lado, querida Vamos Paria está sirviendo Comamos lo que ustedes prepararon Antes de que tu abuela Se enoje otra vez Y venga a tu habitación Eso es Siempre debes sonreír así ¿De acuerdo? Vamos explosivos ¿Por qué? Gracias por ver el video Abuela, perdóname. Por favor, come. Te amo, abuela. Aún considero que lo que hiciste estuvo mal. Pero cualquiera que sea tu decisión, yo siempre te apoyaré. Porque la felicidad de mis nietos es lo más importante para mí. Come. ¿Hola? Está bien, iré justo ahora. Por favor, pásame el arroz. Debo comer rápido. ¿Por qué? Es que mañana hay un evento y debo preparar todo esta noche. ¿Ahora? ¿Qué hora es? 9 y 30. Abuela, el evento es mañana, por eso es tan importante ir esta noche a preparar todo. Creo que será mejor si como más tarde, ¿bien? Oye, espera. Llama cuando llegues. Seguro, adiós. Ya son las 11, Misty. ¿Pari te llamó? No, abuela. Todavía no ha llamado. Para ella, su trabajo es más importante. Déjame decirte que Pari se ha vuelto muy descuidada. Mira, es ella. Sí, Pari. Lo siento, abuela. No pude llamar antes. Estaba muy ocupada y aún hay mucho trabajo por hacer. Querida, es muy tarde. Lo sé, abuela, pero tengo muchas cosas que preparar y debo hacerlo esta noche. O si no, nada saldrá bien. Oh, Dios. No, no, esto no está bien. Debes volver a casa ahora, Pari. Abuela, no es la primera vez que lo hace. Por favor, cálmate. Y déjala trabajar cómodamente. ¿Qué tipo de trabajo es ese? ¿Quién trabaja en la noche? Ustedes deben controlar su tiempo. Esto no está bien. Debes volver. Abuela. Hazlo ya. Tú estás con Misty ahora. Puedes hablar con ella. Habla conmigo después. Tengo demasiado trabajo pendiente. Está bien. Hablaré con ella. Cuídate mucho, por favor. De acuerdo. No te preocupes. Te quiero. Buenas noches. Descansa. ¿Satisfecha? Ahora ve a descansar. Sí. Debo ir a descansar. Tengo que hacerlo porque mañana debo prepararme para los nuevos problemas que ustedes tienen cada día. Descansaré y estaré lista para cualquier cosa. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Buenas noches. El matrimonio no es un juego. No es algo que puedas cancelar fácilmente. ¿Por qué te comprometiste si no estabas segura? ¿Por qué lo hiciste, Misty? No debiste continuar. Si no estabas segura de tus sentimientos hacia mí. Me siento como un tonto. En serio. No me agradaste desde el principio. Pero acepté esta relación solo por mi hijo. Tú habías hechizado por completo a mi hijo. Y por eso, él ni siquiera me escuchaba. Solo estaba enfocado en su relación. Pero no solo tú eres culpable. Esto demuestra cómo te educaron. Es suficiente. Sé que estás molesta con Misty, pero no le hables de esa manera. Ella siempre actuó bien cuando estuvo con Vir. La querías mucho y siempre la elogiabas. Ahora que tomó una decisión… ¿Está equivocada? Tienes mucho talento. Me pregunto de dónde has sacado eso. Estoy segura de que eso no lo aprendiste de tu madre. Si ella hubiera tenido ese talento, tu padre nunca habría abandonado a tu madre. Ahora lo comprendo. Por tus venas corre sangre de tu padre. Ruján, tu nombre aparece en la parte frontal de las tarjetas. Vir, necesito decirte… Ruján, no digas nada. Misty y yo habíamos decidido casarnos. Pero ahora piensa que fue una mala decisión. Como si todo eso no fuera nada. Vir, escúchame. Misty no te lo dijo todo. La verdad es que… No quiero escuchar nada, Ruján. Con todo lo que dijo Misty bastó. ¿Qué más queda? No quiero escuchar nada. No quiero escuchar nada. No quiero escuchar nada. RUJAN No fue mi intención herir a la abuela. Y tampoco pensé que la madre de Vir estaría tan herida. RUJAN, todo lo que he hecho ha sido, sin intención de herir a nadie. He pensado cuidadosamente en todo lo que hice hasta ahora. RUJAN Nuestra intención no siempre va de la mano con el destino. El destino no siempre... quiere lo que nosotros queremos. Pero eso no significa que estamos... equivocados ni tú... ni Vir... ni yo. Todo depende del tiempo. Ayer era muy distinto. Pero ahora cambió. Yo solo sé que el tiempo de hoy... quiere que tú y yo estemos juntos. Si el tiempo y el destino... son quienes nos dirigen... ¿Por qué no nos conocimos antes? ¿Por qué Vir llegó a mi vida primero? ¿Por qué tuve que herirlo? No soy egoísta. No quiero vivir innecesariamente en este mundo. Quiero disfrutar cada momento de mi vida. Pero cuando elegí que... quería ser feliz, nunca imaginé que sería tan difícil. En nuestro camino encontraremos... algunas dificultades. solemos pensar que... el camino está... libre de obstáculos... y que podemos lograr nuestras metas fácilmente. Mishti... las personas creen que la vida del otro es fácil. Todos estamos transitando por el mismo camino. Todos estamos... en la búsqueda de la felicidad. Pero... solo aquellos que recorran su propio camino... lograrán encontrarla. No importa si no nos conocimos antes. Lo que importa... es que nuestras vidas se encontraron. Y ahora solo depende de nosotros... tomar las riendas de nuestro destino... y afrontarlo. Si unió nuestras vidas... no podemos ignorar lo que sentimos. Misti, este es... el camino correcto. Sé que no será... un camino fácil... y debemos transitarlo... con sus altibajos. Pero es nuestro camino. Así que ya no pienses... en las trabas que encontraremos. Piensa en lo hermosa que será nuestra vida. Misti, antes... no sabíamos cuál era nuestro destino... ni quién sería realmente nuestro... compañero de vida. Pero ahora sabemos... que siempre estaremos juntos. cuando estaba con Bill... realmente pensé... que lo amaba. De niña... traté de entender lo que... significaba estar enamorado. No lograba comprender lo que... sucedió entre mis padres. No entendía por qué... incluso después de tanto... mamá seguía afectada... por su pasado. Tampoco entendía por qué... papá no vivió con nosotras... y se fue a vivir con Nandini. y se fue a vivir con Nandini. Ahora yo... puedo entender todo... lo que sufrió mi madre. Yo siempre necesité... el amor de papá. Por eso cuando Ishan llegó a nuestras vidas... mamá empezó a sonreír de nuevo. Empezó a vivir su vida una vez más. Estaba muy feliz. Y a mí me sucedió... lo mismo... cuando llegaste a mi vida. Te traigo un delicioso café... para que refresques... tus ideas, querido. Oye, Arnav... ¿Todavía tienes trabajo... pendiente? Tía, fue mi primer día. Me asignaron tanto trabajo... que no me dio tiempo de culminarlo. Y... ¿debo hacerlo o pensarán... que no estoy preparado? Tía, dime algo. ¿Misht, está bien? Sí, querido. ¿Está bien? Pari me contó... no he podido visitarla... porque estoy ocupado. Escucha, querido. Hay cosas más importantes... que el trabajo. Y la amistad es una. es una relación... que nos une... para toda la vida. Los niños ven las cosas... de otra manera. Para ellos... algo es negro... o algo es blanco. Solo entienden que... son niños... y tienen padres. Ellos comprenden... nada más eso. No saben nada... de las relaciones. Fíjate en nuestra relación. Las emociones... que hay entre nosotros... quizás... fueron las mismas... que ellos sentían. Y así como no controlamos... nuestras emociones... ellos tampoco pudieron... controlar las suyas. cuando tengamos hijos... es posible... que no entiendan... cómo fue nuestra relación... en un principio. También se preguntarán... por qué mamá y papá... son así. Pero solo nosotros podemos... entender nuestros sentimientos. De la misma manera... tu padre y Nandini... se sentían atraídos... siendo ya adultos. y no podemos entenderlos... por nuestras propias limitaciones. Misty, escucha. Al menos tú entendiste... y reconociste tus emociones. Sabes a quién amar realmente. No repetirás el error de tu padre. Pero Bir salió herido... en esta relación, Ruján. ¿Por qué no podemos... encontrar nuestro verdadero amor... sin herir a nadie? Misty, el amor y el sufrimiento... siempre suelen ir de la mano. Incluso estando con Bir... salió herido. Y ahora que estás con tu verdadero amor... también saldrás herida. Tu vida ha dado un giro muy grande... solo por mi culpa. Y lo siento, no pude controlar mis sentimientos. No me pude detener. No puedo vivir sin ti. Por eso confesé mi amor por ti. Te amo, Misty. Después de todo, somos humanos. Sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero los sentimientos... no tienen esa capacidad. Solo son sentimientos. Hacen lo que quieren. Y es así... como uno se enamora. Esa es la belleza del amor. Misty, no digo que no cometeremos errores... pero al menos intentemos no cometerlos. Y... lo que estaría mal es estar con una persona y amar a otra. También estaría mal que después de confesar... mi amor por ti... lo siga ocultando. Misty, formamos un vínculo hace mucho. Quizá fue cuando nos conocimos. Vir estuvo... pero tú nunca lo llegaste a amar. Tú, desde un principio... estabas en mi corazón. Por eso... luego de todos los obstáculos... y de tantas restricciones... nos dimos cuenta de que nos amamos. Nunca tuve a nadie en mi vida. Me crié en un orfanato. Siempre me pregunté si... mi madre realmente me amó o no. ¿Por qué me abandonó si me amaba? Y muchas más preguntas como esas. Y de ninguna de ellas tuve alguna respuesta. Pensaba... ¿Acaso el amor de otra persona era más importante... para mi madre que el amor por su hijo? Estuve en su vientre durante nueve meses. ¿Y fue difícil para ella? Quizá lo fue. Y seguramente la cuestionaron por lo que hizo. No sé por lo que estaba pasando. Pero... mi madre me abandonó. Y no entendí por qué. Pero Misty... ¿Por qué mi madre tomó esa decisión de abandonarme? ¿Era importante para ella? Yo no tuve tantos amigos. Quizás... uno o dos. Y luego conocí a Vir. Y Juliet... assistants... y. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdí la noción del tiempo. Cuando se está enamorado y pasan la noche juntos, no sabes cuándo pasan las horas. ¿En serio? Siempre deberíamos tener a alguien con quien podamos pasar la noche, aunque sea en silencio. Es una experiencia muy agradable. Y hoy la he tenido contigo, Mishti. ¿A dónde vas? Tengo algo que te pertenece. Mishti. 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 Ya sabes todo sobre mi vida. Ahora es tu turno. Cuéntame lo que querías decirme hace días. ¿Qué cosa? Aquello que, aunque me lo repitas muchas veces, no me cansaré de oírlo. Para mí es incluso mucho mejor si siempre me lo dices. Mishti, dime esas dos palabras mágicas que no pudiste decirme ese día. Por favor. ¿Dos palabras mágicas? ¿Qué palabras? La luna se ha ocultado después de esperar tanto. Ahora, con el sol de testigo de nuestro amor, solo di las palabras mágicas. Rohan, tú me dijiste que el camino del amor es muy difícil. Que hay sufrimiento. Que deberíamos pasar muchos obstáculos. Y por eso, debería decir lo que hay en mi corazón. Solo dilo. Estoy cansado de esperar. Solo dilo. Rohan. Mishti. Con el sol de testigo. Quiero decirte que... Dilo. Te confieso lo que tengo guardado en mi corazón. ¿Sí? No estoy de humor. Disculpa. No está de humor. No está de humor. En el próximo capítulo. ¿Por cuánto tiempo Mishti se culpará a ella misma? ¿Cómo puedo hacerle entender que no es su culpa que Vir esté herido? Vir, no es culpa de Mishti. Hoy te hablaré de Mishti y de nuestra relación. Sil, Sil. Voy a casarme contigo. Mañana iré con un abogado para solicitar divorciarme de Ivonne. No voy a darte la conciliación que pides. Y tú, te robaste algo que no era tuyo. Ivonne, ella no es la culpable. Tú y tu otra mujer arruinaron mi vida por completo. ¿Tú crees que arruiné tu vida? Yo perdí mi dignidad. Me enamoré de Víctor. Espero que mi padre vuelva pronto. Tu madre va a luchar. Mujer contra mujer. Madre contra madre. Voy a recuperar a tu padre. La belleza es la mejor venganza. Ahora, el hombre está obligado a elegir entre las dos esposas. Mujer contra el inconsciente. Mujer contra el inconsciente. Me enamoré de Víctor. Amoré de Víctor.